Fabiola nació en Madrid el 11 de junio de 1928, era la tercera de siete hermanos nacidos en una familia de clase alta, sus padres eran los marqueses de Casarriera. Tuvo una educación privilegiada, durante su niñez vivió en Francia y Suiza, era una niña discreta, soñadora y sensible, le apasionaba la música y la pintura. En su juventud cursó estudios en Roma y París, en España también se formó en sanidad militar, hablaba cinco idiomas, español, inglés, alemán, italiano y francés. Creció en un ambiente de fervorosa fe católica, donde toda la familia, incluida la servidumbre, se reunían cada tarde a rezar el rosario. Hacía trabajo voluntario en los barrios pobres de Madrid, ayudando a niños y ancianos. En sus ratos libres se ocupaba también de sus sobrinos. A Fabiola se le pasó por la cabeza la idea de consagrarse a Dios, pero una monja conocida, Sor Verónica, se la presentó a Balduino, que también quería ser monje. Estaba convencida que eran la pareja ideal. Cuando le preguntaban, ella aclaró nunca me casaré a menos que ame realmente a un hombre. En el año 1958 tenía su propio apartamento y conducía un auto. Había escrito un libro de cuentos para niños. Trabajaba. Fabiola apoyaba y defendía la igualdad entre hombres y mujeres. Y así lo haría durante toda su vida. Sor Verónica le habló a Fabiola de Balduino, pero ella le explicó que tenía sus raíces en España y no pensaba en matrimonio. Pero Verónica no se dio por vencida. Le escribió una carta al rey en la que le hablaba de Fabiola. Es hermosa y llamativa, le escribió. Ante la insistencia de la monja, Fabiola accedió a reunirse con Balduino. Desde ese momento comenzaron a conocerse y pasar tiempo juntos, hasta que Fabiola aceptó la propuesta de matrimonio del rey de los belgas. Cuando Fabiola fue presentada a la prensa, los periodistas quedaron encantados con ella, con su carisma, sonrisa y encanto. Para toda Europa la noticia fue una sorpresa y se hizo muy famosa incluso en España, donde pocos la conocían. Su libro, para niños que poco éxito había tenido, fue publicado en una edición de lujo y traducido a 70 idiomas, siendo un bestseller en Bélgica. Fabiola donó las ganancias a causas benéficas. Balduino tenía 30 años y Fabiola 32. Se casaron en diciembre de 1960, en una fría mañana invernal. Igualmente los belgas salieron a las calles con banderas de Bélgica y España a saludar a la pareja. Fabiola llevó un vestido de valenciaga y una tiara que perteneció a la reina Astrid, madre de Balduino. La nueva reina se veía feliz y emocionada. Fabiola era una mezcla de mujer moderna y conservadora. Creó una secretaría social que daba ayuda financiera a los más necesitados. Manejaba su propio auto o se trasladaba simplemente en bicicleta. Creó un hogar para discapacitados. La pareja no pudo tener sus propios hijos. Fue así que se volcaron al cuidado de sus sobrinos, sobre todo de Felipe, ya que sería el futuro rey de Bélgica. El rey balduino murió en 1993 a los 62 años. Le sucedió en el trono su hermano Alberto hasta que en 2013 abdicó a favor de su hijo Felipe. Fabiola siguió viviendo en Bélgica, activa en las causas sociales a las que se había dedicado toda la vida. Fabiola murió en el año 2014, luego de vivir varios años enferma de osteoporosis y padecer secuelas de una neumonía. Tenía 86 años. Fue un adiós triste y muy emotivo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.